¡Suscríbete al canal! En este caso Frank va a ser de Silas Y yo voy a ser de Black Mask Saiyan Seguramente es algún personaje Es Mr. Popo Porque es Black Mask Saiyan Es un poco racista de tu parte Pero yo creo que es Vegeta ¿Por qué? ¿Sabes quién está atrás de la máscara? Ok, Silas, ¿por qué no? Queda hasta el final, ¿verdad? Tú eres el racista por suponer Que es racista decir que Mr. Popo es el Black Mask Claro, claro Cómo no lo pensé antes Te mamaste, ¿eh? Perdóname 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 Recuérdame Ustedes saben por qué los mariachis No se saben la canción de Recuérdame Es que Eso está muy mal Hemos de contar Muy mal Fuimos a la boda de un gran amigo Llamado Poncho ¿Me contamos esto ya de una vez? No ¿No? Bueno, para todos ustedes Entonces fuimos a la boda de un amigo llamado Poncho ¿No? Todo estaba chido Hacía calor, güey Lo normal Todo iba muy bien Muy bien La música estaba increíble En verdad, muy bien Yo era uno de los No Best Man Pero uno de los ¿Cómo se llama? Gruzman Gruzman Este Y entonces Pues bueno Ya la boda Todo padre Tomamos ¿No? A Frankie le encanta bailar Me encanta bailar Pero, pero Lo que Frankie no tomó en cuenta No lo tomó en cuenta Es que se le iba a subir Bueno, igual sí lo tomó en cuenta Claro que lo tomó en cuenta Y entonces Pues Frankie no es muy fan del mariachi Nada Nada fan Nada, nada fan Así nada Y Pero me gustó mucho la película de Coco Por lo tanto Yo le pedí a los mariachis Que cantaran Recuérdame de Coco A lo cual ellos Indignadísimos Ahora acaba claro Me dijeron Eso no, no lo sabemos Pues no O sea, se saben puras rolas viejas Sí Nada nuevo Sí Está muy mal No ¿Por qué no se? ¿Por qué no se? ¿Se adaptan a lo nuevo? Está muy mal eso El punto es O sea, en imagen muchachos Ya era el final de la boda Eran los únicos que estábamos Sí Entonces yo estaba bien No estaba por pedo Ya después en el depa Me puse un poquito pedito ¿Poquito? Bueno Un poquito Tú ya estaba No, no Tú ya estaba No, no Tú ya estaba No, tú ya estaba ¿Cómo sabes? Pero Porque me contaron Me contaron que vomitó Le vomitó encima a su novia Sí Andrea nos podrá corroborar esto Dejando un comentario aquí abajo Nunca, nunca haría eso Bueno, tal vez sí Pero Pero Vean nada más como pega silas Pero Pero Llega Frank Enfrente de los mariachis Se los contó bien leve Se pone enfrente Pedo así Sí, pedo Y entonces se le queda bien Al mariachis A uno Bien incómodo Porque machi le volteaba Así como de Ay, qué incómodo Y no le dijo Oye, güey Tienes la de coco No, no, no Fue como Recuérdame de coco Pónmela de recuérdame, güey Y el güey así como Güey, no, no me la sé Y dice No, güey Pónmela de coco Carajo Y cada vez que se acababa Una de sus canciones De esas canciones ya De hace 20 años No innovan Este Cada vez que se acababa Una canción Pónmela de coco Recuérdame de coco No me la sé Y les decía Alguna de coco No me la sé Y yo así de Eh, muy mal Muy mal Porque yo recuerdo Que en coco En coco Y no podrás Dejar mentir Mira, se van a funcionar Aquí Sí les va a funcionar Ok En coco Cantar ¿La recuerdan? No Bueno, para empezar Está la de todo loco Que también está muy padre Pero Cantan Este La Llorona Ajá Y esa También deberías sabérsela ¿Y no? ¿Para qué o qué? Porque también es de mariachi De hecho Todas las canciones de coco Son como estilo mariachi Entonces deberían Deberían sabérsela Estilo mariachi Deberían sabérsela O sea El chiste es que se sabe De 20 años para atrás Y ya Y se acabó Es lo que gusta Y lo nuevo Lo nuevo Hay mucha gente Que no le gusta Ah, pues eso dicen O les da hueva Y no se lo aprenden Eso también Eso también Muy mal Mariachis Si uno de ustedes es mariachi Y me está viendo En estos momentos Déjenme su tarjeta Y no ven Necesito un mariachi Pero Y aprendanse canciones De las nuevas Pero Neta No vivimos en 1910 O sea, va Ni en 1999 Ya Te la compro Pero Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Dije A mí que sí Me gusta el mariachi Me gusta en general La música vieja De mariachi Muy bien Es raro que haya Una nueva propuesta De mariachi Es un género Que está muerto Pero pues la de corta Tan muerto Que ya no deberían Contratarlos O sea, para mí Llega un mariachi Alguna fiesta Boda Lo que sea Ya se acabó Se acabó O sea, van a entrar Los mariachi Y se acabó la fiesta Que, que, que Se acabó la fiesta Y me empiezo a ir Porque llegaron Los mariachi Como ya Ya, bye Me duele A mí me duele Que lleguen los mariachi Porque significa Que se acabó la fiesta Qué amargado Sí Qué amargado La neta Sí Y me vale mal Mira se transformó Muy mal Nada Pero la verdad Deberían de Sí incorporar algo Algo nuevo O inventarse algo nuevo Sería lindo Sin embargo A mí no me molesta A mí sí me gusta Pero pues A Franky al parecer Coco Coco Recuérdame de Coco No, no lo sabemos Pues no No se la sabían, güey Bueno Así no se puede Pero vean como Towa Pega Y después va a venir Silas Su show Y le va No, no, no Ahí vienen Silas A partir madres Vamos a ver Ajá Ve nada más Dos millones Ciento y cincuenta y ocho mil Mira tú nomás Y le bajó Echocientos y cincuenta y nueve mil Casi diría Que dos millones Casi Casi Dos millones Que dijo que iba a ser ¿No? Pero bueno Casi, casi diría A ver si no lo matan Yo, pues como puedan Poder ver un poquito Este Ochocientos y cacho Oye, cincuenta y nueve mil Nomás de madraso Un super ataque Nada mal, eh Nada, nada mal Aguantó chingón Yo Solo que ya perdió el link Damage output Y aparte con support Eh Ah, no Ah, no, sí Sí o no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Obviamente ahí está el Berserk Pero bueno Les digo un poquito de su support Digo, su pasivo Es ataque y defensa Como cualquier carta, güey Ataque y defensa, güey Ataque y defensa Este La que dice ahí, ¿no? Déjenle, les digo Ya, ataque y defensa 90% Cuando tiene 6 o más de ki Cuando tiene 8 o más Es un extra de 40% Y aparte Si llega solamente a 10 de ki Directamente va a ser el super Entonces es bastante, bastante, bastante buena Porque gana 2 de ki Es eso Güey, no mames Qué buena No, no, no digo Para que sepan por qué Pues sí Pues sí, ¿qué, güey? Pues sí, por No, te estoy dando la razón Te estoy dando la pinche raza Y no te gusta Ah, no mames ¡Pándela de coco! ¡Pándela de coco! ¡A hola! Gran, gran boda Este, ah, y bueno Les comentaba que vamos a sacar un podcast De ese amigo Otro amigo y yo Ya después cuando lo tengamos Sin mí Y grabemos Sí, sí, sí Tristemente no No, no fue No estaré yo Incluido en la idea Me hubiera encantado Pero, pues, ni pero, ¿no? Este Pero, 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 pero Vamos a ver cuánto daño es Y no, el pendejo de Vegetta Decía ser puro counter de crítico Y valió madres mi show Ok, yo le calculo que está con un millón y cacho Pero, vamos a ver la siguiente ocasión No, no es cierto Vamos a ver el siguiente stage A ver si, si, si puedo hacerlo Vamos, vamos a la siguiente stage Y aquí Nos están acompañando Todos felices Todos contentos Sí, 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 ya todos se salieron Ya todos le quitaron el pinche video Coco Ah, pendejo Más pinche película mala, güey Mames, es más clasista que Es más clasista Clamen, tenga más vista Ah, no, mames Yo no he visto Coco No me interesa ver Coco No me interesa ver gente llorando No me interesa ver abuelitas muertas No me interesa Ver mariachi Mejor prefiero escucharlo Gratis En una boda Es correcto Ya cuando todo el mundo se está yendo Porque llegó el mariachi Es correcto, güey Parece ser mariachi, güey ¿Para ahuyentar a todos? No Es como, güey, ya A ver, chavos Los nubes tienen sueño Ya llegó el mariachi Vámonos Bueno, bueno, sí, puede ser, puede ser A ver Pero te puedes ir a la verga, güey Mis sueños y esperanzas se rompieron Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Y miren nada más Esta revolución está maravillosa Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Cuando me amo Eso es triste, heridoso Es correcto Sí, no de la 4 La 4 es muy mala ¿Puedes creer que no la he visto? No, la verdad Sí la vi No, no la veo No la he visto porque no me dio tiempo de verla Terminó con 1.421.000 Yo al parecer 920.000 Nada mal con esos dos links Silas Ah, debo decirles, chavos Yo tengo a Silas con un camino abierto Mira, esto me quedó idóneo Para usar un Ghost Tosher Para que tengan support Y veamos Al parecer hizo 920 La vez pasada Y en esta ocasión Pues veré Cuánto hará ya con support Este El Black Mask Seian Que yo creo Ah, un Ghost Tosher ¿Verdad? Sí Era necesario un Ghost Tosher Para este Era recomendable Sí, sí Esa animación Está poca madre De Am 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 3 3 3 4 La verdad está poca madre En cambio Gohan LR Sigue sin una pinche Revamp de animación Pero pues ya Al parecer no Nada, nadie le va a importar Porque viene el nuevo Nadie le va a importar Correcto Ay, mira Sí se murió No, pues ni pedo Ok Va a estar interesante esto Mire, mire Le vengo mostrando Le vengo enseñando O sea ¿Sabes qué me hubiera servido En este stage? ¿Quién? La Supreme Kai del tiempo Por casi sí Para sellar el super ataque Así es Ay, mira Voy a hacer Dokkan Attack Meh ¿Con él? Ah, muy bien Igual y me muero antes Igual y me muero antes Oh, Dios mío Oh, igual y eso Y no les voy a hacer Un buen showcase Como siempre Ah, sin pedo Ahí está ¿Crees que sirva de algo Que ponga Icarus? No Vamos a intentarlo No, si tuvieras A Golden Freezer Tanque sí Pero no Bueno, la cagué En una bolita ¿En una bolita? Ajá Ajá Vamos a intentar Que Peguen todo lo más Marrano que se pueda Y si no Pues bueno Moriré Porque ya saben Que este ataque es que yo O a chingas A ver ¿Cuánto harán? Dark Final Flash Acá tomamos Bueno 811 Yo creo Yo calculo Que hubiera estado Como en millón 100 Más o menos Ya con Berserk Y ya con todos los links Y aparte Chin, qué mal pedo Este support ¿No? Entonces bastante bien Mejor de lo que yo esperaba ¿No? Y con mejor Ah, vaya Pero bueno Eso yo ya acabé No me había acordado Que si voy a hacer eso Yo también ya acabé El stage No te preocupes Ah, eso es todo Ya dejé de grabar Y Pues bueno Esperemos que hayan visto Un buen showcase Más o menos De algunas unidades No se les olvide Comentar Si les gustaría ver Algún otro showcase Que no tenemos carta Si nos ofrecen Alguna cuenta Para ayudarnos Y hacer el showcase Sería más que agradecido Ya lo hicieron En una ocasión Por eso lo digo Para el de Majin Vegeta Correcto, correcto Lo haremos Pero falta otra cuenta Que Majin Vegeta Pero bueno Este, también muchachos No se les olvide Darle like Comentar Suscribirse Y compartir Con sus amigos Con su novia Con su mamá Con su papá Con su sobrino No, aquí mire Le vengo manejando Con el güey que te madreó En la escuela También puedes compartírselo Con los mariachos Que a ustedes les gustan ¿Sabes con quién más? Con ese entrenador pervertido Ding, ding, ding Eso estaba muy polémico Pero también O con tu profesor Que te pone cero, güey El punto es compartir Sí También nos puedes seguir En redes Sociales Que están abandonadas No me voy a callar Eso es muy incómodo Sí, esas redes sociales Que no usamos ya Correcto Pero ahí están Sí, sí, sí Como mi papá Pero bueno, muchachos Como siempre Ahora empiéralas Adiós Adiós